¿Qué haces aquí todo? ¿Cagado a palo? No. ¿Bien? Ahora es el final de la nueva etapa, en cual ya estamos así para... En fin de la vida siempre luchando, siempre hablando todo, pero hoy con algunos problemas en la motocicleta nos va a contar bien cómo se ha desarrollado esta de hoy, que también ha sido la etapa más larga de la categoría. Bueno, he iniciado muy bien, venía bastante bien hasta la sección, y después damos muchos hijos con Nacho Cornejo. Y apenas arranqué recién, tuve un problema con mi bomba de combustible trasera, y la moto se paró ahí. Estoy ya al frente de todos, y bueno, ahí me demoré tres o cuatro minutitos en solucionarlo. Salí, hice 130 kilómetros más, y después, bueno, cuando volví a cambiar para usar la bomba trasera, no funcionaba. Así que tuve que hacer pasar hasta atrás y adelante. Así que ahora ahí también, cedí otros cuatro kilómetros más o menos, así que... Pero bueno, por suerte, lo positivo es que lo pude solucionar, que no he perdido tanto tiempo porque venía apretando bien, digamos. Así que, dentro de todo, estamos bien. Mañana tocará salir de atrás y volver a aprovechar lo mismo.